Bueno, definitivamente cada una de las facetas tiene un algo que lo hace especial. Componer la canción te hace, te da la emoción de decir, Dios mío, se me acaba de ocurrir algo, y vas y corres con tus hijos, yo corro con mis hijos, con mi pareja, con mi manager, a todo, mira lo que estoy escribiendo, lo que me salió, con lo que amanecí, con lo que no me dormí, entonces tiene una parte muy especial, pero luego la producción, el proceso de estar creando las líneas musicales, las líneas melódicas del arreglo, y luego, sabes que el escuchar cuando estás metiendo una guitarra, unos violines, es que todo, y luego subir al escenario y cantarlas, y ver al público conectarse con tu espíritu, con tu alma, es que no te sabría decir, no le sabría decir, pero creo que todo tiene algo muy especial, y siempre lo voy a guardar en mi corazón. Mi más reciente sencillo, La Jugada, que es realmente y por mucho un proyecto trascendente por el contenido, obviamente tener al gran don Vicente Fernández, es el sueño, no solo mío, de muchos compositores del mundo, es una de las voces icónicas, hay sí palabras mayores, de un verdadero y gran, de una gran leyenda, que ha puesto el nombre de la música mexicana muy en alto, para mí es especial, porque para él fue especial, eso de entrada lo vuelve mágico, fue maravilloso colaborar con él, no solo en la grabación, el que haya sido mi guía para el punto exacto de la voz, del sentimiento, de la interpretación, sino que también me tocó escucharlo y estar al pendiente de la dirección de su voz, fue maravilloso y también la grabación o filmación del video fue algo muy especial y que siempre se va a quedar en este corazón. Gracias don Vicente Fernández, donde quiera que esté. Bueno, lo que hace especial la música popular mexicana, definitivamente es la pasión con la que se escriben las canciones, creo que, aunque suene esta palabra muy trillada, lo orgánico, pero creo que eso tiene mucho que ver, recuerdo algo que comentó el maestro Vicente Fernández, que para todos es un gran ícono de la música mexicana, que la música ranchera pone chinita a la piel cuando de romance se trata y también cuando quieres hablar de un malquerer, así que eso yo creo que lo hace específicamente muy especial. La música latina tiene especial lo mismo que hablábamos hace rato de la música popular mexicana, que quiere decir que es una entrega total, es escribir o es cantar y es bailar lo que nos sale del alma, de aquí del centro, de la energía vital convertida en canciones. Eso es lo que hace muy especial la música latinoamericana y qué bendición ser latino, la verdad siempre lo va a agradecer y creo que realmente es algo que se debe de disfrutar y de seguir difundiendo cada vez más.